No, esto no es de hace seis años. Nosotros en el 2018, Azucena, para el 19 recibimos un partido destruido, un partido que se destruyó en los últimos 30 años por toda la corrupción y los actos que hacían estos personajes y nosotros tuvimos que enfrentar con decisión, con determinación, con carácter al gobierno de la campaña mediática que hay para atacar al presidente. Vale, Fabio, que vas al senador de tu partido, Alejandro. Permíteme terminar, por favor. Hay una campaña mediática en todos los medios, en la radio, en la tele, en todos lados, para atacar al PRI. ¿Te parece? Todas las primeras planas, claro. Bueno, las primeras planas porque no es una nota menor. No, no, no. Imagínate. No es una nota menor, pero en las campañas jamás sacaron las propuestas del partido. Entonces hay que ser críticos, hay que ser serios. Yo soy un hombre político echado para adelante. A mí no me van a doblar, no me va a doblar este gobierno, no me va a doblar este gobierno con esa bola de cínicos y corruptos a su servicio. Porque lo que quieren es un PRI de rodillas. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Claro. El gobierno los utiliza, el gobierno feliz. El gobierno feliz de que le estén haciendo el servicio de tratar de impulsar la división en el PRI. Pero ya les demostramos que no lo van a lograr. El PRI está unido. Ayer tuvimos un gran evento, gran, gran evento. Aprobamos con toda la fuerza y la fortaleza de las y los delegados nuestra Asamblea Nacional. Así que echados para adelante, como siempre, a su cena, trabajar por el país. Yo no me siento aludida porque aquí te hemos buscado prácticamente todas las semanas. Hemos tenido el mayor número de entrevistas seguramente contigo. Claro que le dimos voz a Dulce María. También buscamos a Mario Fabio. No lo logramos. Y algunos otros actores políticos. No, bueno, también te quiero aclarar. Tú todos los días me buscas siempre y yo siempre te contesto a la hora que te llames. Aún sea solo para hablar de los conflictos que hay. No, pues de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ahora. La hora que tenemos. Acuérdate que tenemos tú y yo siempre haber invitado contigo a tener una plática larga. Se fue reduciendo de minutos. También te lo quiero decir. Porque hablábamos de los temas importantes del país. Sí, son. Entonces yo creo que hay que hablar. Es importante hablar. Es importante debatir. Y yo estoy puesto y listo. Yo estoy listo para llevarte siempre. El PRI va a llevar a su candidato. ¿Va a recuperar la candidatura presidencial con un PRI en el 2030? Yo creo que lo importante es construir una coalición sólida, fuerte, es buscar perfiles, es replantear lo que estamos haciendo a nivel nacional como partido político, escuchar, entender, tener claro esos 6.6 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros. Te lo voy a precisar porque luego van compañeros a los medios de comunicación de entrevistas y no los precisan. La tercera fuerza política del país es el PRI. Eso no lo digo.